¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban? Que se derretiera en llanto, ¿verdad? Sí, la verdad, sean sinceros. Sí, sí, sí. Dijeron, ahorita va a saltar, súper saltar. Así de, no, se va a poner súper, no, mira. Es como de, ah, qué bueno que estás aquí. Se controló. Sí. Creo que te quiere más a ti. No, no, seguramente generamos un vínculo, pero no creo que me quiera más, ¿eh? Ok, ahora, vente, vente. Ven. Áblale, áblale. Ey, nada. Eso. Muy bien. Bien. Si te das cuenta, este es el peso que debería tener tu perro. ¿Ya lo viste? Sí. Delgada. Ah, ok. Te tienen que ver un poquito en las costillas, pero ve la masa muscular. Ok. Se ve muy bien. Ven, nala. Nala, ven. Sí, cortas la mano. El gesto es aquí. Ok. ¿Sale? Una vez que cortas, el perro ya sabe que es el sentado. Y de ahí, del sentado, vas directamente a la pata derecha o izquierda. Bueno, al revés, ¿sale? Bien. Ahí está. Ok. Y ya después del sentado y de la pata, puedes ir directamente al echar. Ok. Esto lo tienes que trabajar con premios. ¿Para qué? Para que el perro tenga todo el tiempo una parte como agradable. Este es el momento en el que vas a trabajar con el perro. No me lo puedes nada más dejar así como de, oh, no, y sin premios. No. Ella te va a obedecer durante el resto del día de manera natural a través de tus premios, como son la voz, la caricia y demás. Nala. Ven. Sit. Pata. Abajo. Eso. Muy bien, momita. Vente, vámonos. Sale. Si te das cuenta, está como mucho más receptiva y más atenta. Ven. Nala. A mis movimientos. Eso. Ya no tengo casi que decirle nada. Y el perro acciona de manera natural. ¿Cómo vas a desarrollar tú todos estos gestos a través de estos ejercicios? Tienes que estar duro, que duro, que duro, que duro, para que el perro pueda entender todos los ejercicios. Sale. La trabajábamos más o menos como al mediodía, entre una, entre doce y una de la tarde. La dejábamos descansar para que ella pudiera tener energía para trabajar. Si yo la agarraba de jugar a trabajar, yo ya no podía hacer nada con ella. ¿Por qué? Porque estaba embolada o estaba cansada. Sí. Dejas que trabaje y la vuelves a dar libre. Ahora, libre va a ser esa parte donde pueda estar en la casa, en cualquier lado. Por ejemplo, antes de que la vayas a trabajar, le puedes decir, vete al patio o vete al cuarto o vete a tu cama. No te quiero ver aquí y ahorita te hablo para que trabajemos. Pero sí necesito que haya un espacio donde descanse el perro antes de trabajar. ¿Ok? Nala. Ajá, ya fue a ver a la consentidora. Ven. Ven, mamá. Eso. Muy bien. Siempre que le hables, tiene que responder, ¿sale? Y siempre que venga, págale. Si no tienes comida, uy, muy bien, mamacita. Como tú quieras, pero pídele algo. Ya no es reactiva, ¿eh? Sin embargo, no dudo que en algún punto cuando ustedes la saquen, quiera volver a intentarlo. Porque es el recuerdo que tiene con ustedes. Sin embargo, ya la vas a poder controlar con un no. Inmediatamente va a responder. El no ya lo entiende muy bien. ¿Viste cómo se agachó así? Sí, sí, sí. ¡No! Nala. Ven. Y puedes reenfocarla a que venga o que haga otra cosa. ¿Ok? Si ven que quiere convivir con un perro, déjenla. Ya no se preocupen. No, y viene el perro. No, si quiere. Tú viste el video. Se le acercó el perro y ella dijo, oye, yo sí quiero. Y déjala. O sea, ella convive muy bien con otros perros. No tiene problema. Si ustedes acortan o jalan la correa, entonces sí van a tener problema. ¿Sale? Muy bueno que se vaya. Ok, está bien cortita, pero... Es que se me olvidó la mía. No te preocupes. Está bien cortita. Si no, ahorita vemos cómo la hacemos. Pero mira. Ella camina. No te vayas, no te vayas. Quédate aquí. Vas a salir en YouTube. De todos modos ya saliste. Ok, ven. Ya salí. Junto. La orden es junto. Es del lado izquierdo. ¿Sale? Entonces ustedes dicen. Nala. Junto. Y ya pueden caminar aquí. Esta correa está muy corta. Pero si el perro se queda, arrastren. Si el perro avanza de más o se quiere jalar, entonces pueden castigar. No. Y cambian de dirección. No usé otro tipo de collar. Ocupé el collar que trae. O sea, no ocupé otro. Entonces no es necesario que le cambien el collar. Pero por ejemplo ahí. Y ustedes pueden ir integrando. Nala. Sit. Los ejercicios que están haciendo ahí. Por ejemplo, en el llamado, muchas veces vas caminando. Ven. Te detienes. El perro se sigue derecho. Y le hablas. Nala. Ven. Le hablas. Le asientas. Y por ejemplo, a lo mejor pasa un perro y ya ni siquiera lo vio. No lo pela. Exacto. Y otra vez. Nala. Junto. Y vuelves a caminar. Si te das cuenta, ya no tiene una tendencia de como de tirar hacia adelante. Mira. ¿Ve? Si se queda un poquito, está curiosa. Te paras. Esta está muy corta, pero mira. Ya se paró. A pesar de eso. Si ves que está muy adelante, la llamas. Ven. Ven. La llamas. La sientas. Y ya la vuelves a controlar. Si no la quieres sentada, la puedes abajo. Abajo. Echar. Pero son posturas de control. ¿Para qué? Para que la controles. Ocupenlas. Nada de. Ay. No. Que hagan lo que quieran. No. Castiguen. Llamen. Sienten. Den la estructura, que eso es lo que le falta. Sí. ¿Sale? Bien. Nala. Junto. Y ya. Caminen. Una vez que dicen Nala junto, ustedes caminen y que el perro lo siga. La idea es que el perro lo siga. Entonces, si yo de repente doy la vuelta, el perro tiene que seguirme. Si voy para allá, si voy de regreso y si voy otra vez, el perro tiene que seguirme. Si está distraído, solamente arrastro. ¿Sale? Nala. Sí. Bien hecho. Dame tu pata. Ay, eres muy buena. Premio. Aunque no tenga comida. Un apapacho. Apapacho. Y ya. No hay problema. Si tú quieres mantener el sentado, ven. Retrasa el premio. Ven. Nala. Sí. O da un premio más ligero. Muy bien. Para que no se excite y piense que ya acabamos. Sí. Así. Bien hecho. Nada más. Nala. Junto. Eso. Bien. Y ya caminas. Sigue caminando. Tú caminas donde tú quieres. El perro te tiene que seguir. A partir de ya te tiene que seguir. Si sientes como una tendencia natural a jalar, jálala tú y cámbiale de dirección. Ok. ¿Ya sentiste? No sientes como esa oposición como de... No. De hecho... Ok. Ahora, fíjate lo que pasó. Ella fue para allá. Y yo me fui para allá. Y tú la seguiste. Sí. Normalmente ahora quiero que... Tú le propongas. Dile junto. No jales. Ok. Solamente di junto. Ok. El jalón va a venir natural. Si el perro se queda atrás y tú llegas hasta el final de la correa, el perro va a tener que regresar. El perro entiende más por lo que ve que por lo que escucha. Por eso es importante que ustedes manejen las señales correctas. Ahí arrastra. Ahí arrastra, 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 arrastra. No la dejes que se quede. Al final tú tienes que proponer. No, vámonos ya. Ahora, si no es importante, no es importante. Sí, pero cambió mucho su manera de caminar porque anteriormente ella siempre iba hasta adelante y nosotros atrás de ella. Sí, sí, sí. Hazlo, hazlo, hazlo. Te ignora, ¿viste cómo? O sea, ella decide ignorarte. Ese es el problema. Que llegó a entender que podía ignorarlo si no pasaba nada. Entonces ahorita lo que quiero es, no me ignores. Ey, te estoy hablando. Pum, la mueves de donde está. No, pues, ¿qué estaba yo haciendo esto? No, no. Donde yo te diga. O sea, porque eso es lo que le hacía falta como estructura. Ya, ella ya estaba muy así de, a ti te hago lo que quiera, a ti te hago también lo que quiera. ¿Quién me lava los dientes? También te hago lo que quiera. ¿Quién me tapa? También. O sea, estaba muy ciclada en esa parte. Y ahorita lo que quiero es que se vea. Junto. Junto. Sí, hasta camina más bonito. Y hasta brinca. Hasta camina con estilo. Sí, esa es la idea. Y por ejemplo, en el tema de cuando el paseo y quiere olfatear, ¿se puede dejar que olfatee un ratito? Puedes dejar que olfatee, pero lo que va pasando. O sea, es como ahorita, ¿está olfateando? Sí, está olfateando. Déjala que olfatee, pero no te detengas a que olfatee así, porque si no te vas a detener diez veces. Sí. O sea, camina. O sea, camina. Ahí voy olfateando, va generando rastros. Cuando llegues, a lo mejor dices, ah, ya llegué al parque, donde la puedo soltar, ahí puedes oler lo que tú quieras, pero dentro del caminado solo puedes oler lo que te dio oportunidad la correa. ¿Ok?